Buenos días, miren, ya vamos a echarle almuerzo Aquí el alimento, ahí están todos Miren este becerrito que guapo, se ven todos Todas están atravesadas, ahí les vale, les vale Mírenlas, mírenlas Ahí están, todas guapetonas ¡Vamos! ¡Muévanse! ¡Muévanle! ¡Vamos! Ya la estoy moviendo, ya la estoy moviendo Porque se atraviesan, miren que gordas están Ahora sí, está un poco delgada ¡Vamos, vamos! ¡Ábranse! Ellas de ahí lo que quieren es comer No les importa otra cosa Ellas quieren comer Ahí están, miren, guapísimas todas ¡Hermosas! ¡Órale! Miren nada más ahí ahorita cómo vienen acá Entonces las voy a mostrar aquí Cómo vienen aquí, miren, casi se subió Miren, se subió arriba del remolque Vean cómo se subió la carija, mirenla, mirenla Está arriba del remolque, mirenla, mirenla Mirenla, mirenla Les vale, les digo que les vale ellas Miren cómo va arriba del remolque Pero miren, mirenla, ahí está, arriba del remolque No, les digo que aquí se ve todo diferente Miren ahora, mirenlas, ahí va Échales, ya se bajó Ya se bajó ¡Le vale! Mirenla, la están bajando Y le va, hijo Es un amor estos animales Ya nada más ahí está, ya se bajó Ah, dice yo me subo Y qué voy a estar esperando Mirenlas, ahí están guapísimas todas Bueno, se esperen, les guste Un abrazo enorme, saludos y bendiciones Y mucho éxito Aquí las dejo con estas princesas Que la magia del éxito Y haga que sus metas y sus sueños Y sus deseos se realicen Ahí estamos Ahí las dejo con este gran video Miren qué guapísimas Gracias